Agua y Japón se lavan de cajita con agua y con jabón Se descan del alfero con peines de verde No se destilone, no lloran así ¡Mitar! ¡Abran la mano así! ¡Así! ¡Eso! ¡Tarjando! ¡Tarjando! ¡Vamos! ¡Uso, si es rindos! ¡Uso, si es rindos! ¡Apera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 a mis planetas, tía. ¡Habrá un día, un día! Sí, 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 sí. ¿Pero sabes qué? Ah. Yo vine con Tecla. ¡Y yo vine con Bernardo! ¡Sí! 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 ¿Ustedes quieren conocer a unos amigos? Uno se llama Teclas, y otro se llama Bernardo. Son dos amigos que hoy día quieren estar aquí con todos ustedes. Son parte de mi chico y banda. Tía. ¡Ticlita! A mí me llamamos Teclas, y me muero bien. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Fuerte de aplauso! ¡Adelante, amigos! ¡Pasen, pasen! ¡Fuerte de aplauso a Bernardo! ¡Fuerte de aplauso a Teclas! Ellos son parte de mi banda, que se llaman. ¡Los Chimpy Rockers! ¡Eso, eso, eso, eso es! ¡¿Cómo está Bernardo?! ¡Muy bien! ¡¿Cómo está, Teclas?! ¡Pasen, pasen, 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 pasen. Bueno, el chico viene con Bernardo y con 7 teclas. ¡Ya! Con la bán, con el chico que está ahí, ahí está. ¿Dónde está el chico de la bán? ¡Dónde está el chico de la bán? ¡Dónde está el chico de la bán, que le da la bán! ¡Dónde está el chico de la bán! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está, ahí está, ahí está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Y sabe qué? ¿Y usted no venía con nosotros? ¡Nos sirve de viajando! ¡Era una gran pompa de jabón! pero como eso así yo llegué acá en serio que ninguna era una pompa de jabón gigante, gigante, gigante no, un poquito más grande así no, 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 no tanto así no, 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 era realmente era grande así era una pompa de jabón era una burbuja gigante claro pero como yo estaba por allá por el lado de San Bernardo al otro extremo de la capital celebrando porque ayer wow somos triunfadores de la copa américa un aplauso a la selección chilena a ver que se escuche y eso un KC y un KC 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 Viva Chile muy bien entonces yo estaba en el otro extremo de la capital hay un San Bernardo hay dos niños que estaban jugando con la burbuja me hicieron una grande así no, no, no no, no, no yo me entró aquí dentro de la burbuja vino un viento me llevó por las aires pasé por el Cerro Chena por el Cerro Chena pasé por el Cerro Chena me vine por la ruta 5 Sur llegué acá al cruce me vine por acá por acá por el despucio y la bomba de jabón reventó y estoy acá así fue y ya gracias estaba pendiente jaja ya que estaba pendiente de la burbuja aquí era para los niños y con esta canción vamos a explicar a los niños cómo llegó nuestro amigo Chipitín a aquí aquí ¿qué le cura? me voy a hablar todos juntos en la barra en la barra a ver cómo dice así todo esto ¡buoy! en una bomba de jabón yo fui cantando esta canción en una bomba de jabón volando igual que en un avión en una bomba de jabón Yo voy cantando esta canción En una bomba de caos Volando igual que en un avión Mis queridos pasajeros Bienvenidos a este avión Volaremos por los cielos Por los cielos del país de la ilusión Las paredes de esta nave Como todos pueden ver Son la mar de cristalinas Tienen una gran visión Tienen una gran visión Arriba, 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 arriba En la bomba de caos Volando igual que en un avión Vambora, así Vambora, eso es la canción Vambora, la lluvia Vambora, la lluvia Eso es la canción Vambora, eso es la canción ¡Gracias!